Música Amigos, hola, soy Samara y soy bolerista risaraldense Música Oye la confusión Me encaminé en el bolero por circunstancias de la vida Desde mi primera juventud, digámoslo así Encontré este género Por circunstancias llegué a un grupo donde se cantaban boleros, porros y cumbias de la época de Lucho Bermúdez Entonces eso complementó mi formación con la de la Universidad Tecnológica donde estudié licenciatura en música Lo que pasa es que el bolero es mágico A diferencia de otras músicas que también son muy buenas Que también nos llegan al alma El bolero nos lleva a ese romanticismo A pensar en las flores que no nos volvieron a dar A pensar en las citas románticas cuando el hombre todavía abría la puerta de un carro Cuando el hombre se acercaba con respeto a sacar a una mujer a bailar Por ejemplo, cuando cuentan las anécdotas a los abuelos Que con los boleros era la única manera de abrazar la novia Porque en esa época no se podía ni coger la mano Son tres palabras Solamente Mis angustias Son muchos años de preparación vocal De preparación en muchos aspectos para cantar boleros Es más, hasta los romances que puede haber tenido Los novios que me hayan echado hacen parte de esa formación como intérprete Y el hecho de estar en lugares o en certámenes tan importantes como lo fue La Habana, Cuba en pasado junio Y el concurso nacional de boleros de Caicedonia Me muestra que a pesar de mi edad he alcanzado niveles muy aceptables para interpretar un bolero Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas de un corazón Todas mis cosas Todas mis cosas Todas mis cosas Todas mis cosas Todas mis cosas